¿Quién no recuerda a Eugenia Cauduro, la famosa actriz reconocida por su intachable trabajo en el mundo del espectáculo? A Cauduro siempre le iban bien los papeles de villanas, aquellos que le ponían el sazón a la telenovela y que al mismo odiamos y amamos. Ha sido de las pocas de las que se le ha reconocido por su excelente trabajo en la actuación y nunca ha protagonizado grandes escándalos. Hoy, a la edad de 51 años goza de una larga carrera y aunque no se le ve tanto en la pantalla chica, en sus tiempos fue una de las mejores, llevándose premios importantes como Premio TVY Novelas a la Mejor Actriz Coestelar, Premio TVY Novelas Favoritos del Público a la Mejor Cachetada. Asimismo no podemos dejar desapercibido que es poseedora de una belleza natural y eso también le valió para ser una de las favoritas del público. Hoy daremos un recorrido por la vida de esta gran mujer y te mostraremos lo hermosa que lucía cuando era muy joven. Ayúdanos da clic a la estrella de Google News y síguenos. Eugenia Cauduro nació en la Ciudad de México el 20 de diciembre de 1967. Su carrera empezaría a la corta edad de 6 años, cuando era estudiante de ballet clásico. A edad de 15 años, se dedicó al mundo del modelaje, incluso representó a México en las pasarelas más importantes del mundo. Además fue miembro de la Compañía Nacional de Danza de México hasta los 20 años. Cuando tenía 22 años, fue modelo para el Canal de las Estrellas. A los 24, estudió actuación para incursionar en el mundo de las telenovelas y el teatro. En 1997 hizo su debut en televisión con la telenovela Alguna vez tendremos alas, y de ahí en adelante su carrera se fue a la cúspide compartiendo créditas con grandes estrellas de su época. Let's block a this, why? Let's block a this, why?